¿Algún día dejará de amenizar nuestras mañanas ese lucer? ¿Qué guapa? Roberto es guapo, pero inteligente, pero fuerte, pero responsable, pero trabajador. Tiene dinero. Hola, precioso. Hola, bello y durmiente. Toca la jarana, el piano, baila lo que le toques. Ella paga la renta. Está como contento, ¿no, señorita? Muy. No puedo separar. ¿Por qué no le dices algo? Digo, te está pintando el cuerno, ¿eh? Somos mundos aparte. Ya tengo una hija en Francia. ¿O que me pagan en ese estímulo para becarios es de broma? ¿Me vas a ayudar? Va, puto. ¿Perdón? ¿Y eso como en qué nos va a ayudar? No, 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 no. ¿Te va a ayudar a entender lo que le está gustando a tu marido? Sí, claro. Esto es vacío, frío. ¿Estás high? Mira, aquí la verdadera pregunta es que te vea a ti, my friend. ¡Madura, ya! Algo la enamoró, ¿qué fue? Ándale. Te lo prohíbo. Oye, ¿cómo ves si te llevo a bailar salsa? Y yo no sé si él sabe que yo sé lo que sé, porque sí sé... Pasaporte al rato. ¿Por qué no le dices algo? Porque no es mía, porque no me pertenece. Por eso quieres que te quiera y para siempre ser feliz. Dame luz. No, no, no de esa, de que me des chance. A ver, veme. ¿Qué ves? Una añora desesperada. Ya, ¿en serio? Una fresa resignada. ¿Resignada? Para nada.